Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Platiquemos acerca el día de hoy de lo que es una hernia hiatal o hernia del hiato. Bueno, eso ocurre cuando parte del estómago sobresale a través del diafragma hacia la cavidad torácica. O sea, el estómago protruye, o sea, es empujado hacia arriba. El diafragma es un músculo grande que separa el abdomen del pecho, o sea, el abdomen es separado por el diafragma y del pecho. Los divide. Claro, desempeña un papel crucial en la respiración porque es la que hace el folleo, ¿no? Sin embargo, pues, hay una abertura ahí en el diafragma por el cual pasa el esófago y se llama hiato, o sea, agujero. Vamos a verlo en términos más coloquiales, hay un agujero. Técnicamente se llama hiato. Entonces, el estómago, por diversas causas, razones, una inflamación, una gasificación, un estreñimiento, pues empuja los órganos de su sitio. En las mujeres puede empujar la matriz fuera de su lugar donde debe de estar o puede empujar la vejiga. En este caso, también en algunas ocasiones empuja el estómago hacia arriba a través del hiato, a través de ese agujero por donde pasa y llega al estómago el esófago. El esófago va de la boca al estómago y, bueno, es muy incómodo. Vamos a ir platicando acerca de las incomodidades que va a presentar la persona que tenga una hernia. Herniar quiere decir que sale de su sitio, el órgano. Bueno, hay una hernia hiatal. Vamos a ver qué tipos principales de hernias hay. Bueno, hay un tipo de hernia hiatal deslizante. Es más común en una hernia deslizante del estómago y la sección del esófago que se une al estómago se deslizan hacia arriba en el pecho. O sea, llegan arriba a través del hiato. Este tipo de hernia suele ser pequeña y puede no causar muchos síntomas. Esa es una. También existe la hernia hiatal paraesofágica. Bueno, menos común. El estómago se empuja hacia arriba a través del hiato. Ya quedamos. Y se sitúa del lado del esófago. Aunque este tipo de hernia es más propenso a causar síntomas graves, bueno, menos común por suerte. Bien, la causa exacta de las hernias hiatales a menudo no es tan claras, ¿no? Multifactorial, digamos. Y podemos ver algunos factores. Puede ser, ¿no?, que con la edad. Los músculos en el diafragma pueden debilitarse con el tiempo, con la edad. Gente que no se atiende, ¿no? Puede haber lesiones en la zona, una presión persistente sobre los músculos circundantes. Por ejemplo, cuando hay tos, cuando hay vómito, o cuando la persona hace esfuerzo durante la evacuación intestinal, también. Así mismo pueden ser factores congénitos, ¿no?, que están presentes cuando la persona nace. Esa es una razón, ¿no? Bueno, puede haber más. Cuando la persona tiene reflujo esofágico. Ese es un síntoma común en el que el ácido estomacal fluye hacia el esófago, sube, ¿no? Que es lo que causa una acidez estomacal muy severa. Provoca dolor en el pecho. Dificultad para tragar, muy inflamado y adolorido, el esófago. Desde la garganta empieza el problema. A ver mucho ardor, ya que más son. Hay eructos, hay fatiga. Incluso a la persona luego le falta el aire. La persona experimenta dolor en el pecho, dentro de síntomas y signos. Algunas personas pueden experimentar dolor en el pecho. Incluso la persona llega a confundirse, ¿no?, como si fueran problemas cardíacos, pero no. Es este tipo de problema de hernia. Y este dolor que irradía, digamos, hacia el corazón, hacia el hombro del mismo lado, puede ser causado por irritación del esófago o por la presión en la región del diafragma. La persona se siente muy fatigada también, ¿eh? Algunas personas pueden experimentar fatiga. Posiblemente relacionada con irritación constante del esófago. Y luego también por interrupción del sueño. Porque los síntomas nocturnos, sí castigan bastante, ¿no? Los síntomas nocturnos del reflujo. La persona, pues, como que le falta aire. Cuando ya el caso es muy severo, especialmente con hernias yatrales paraesofágicas, pues la hernia puede comprimir los pulmones. Es por eso, ¿no?, que causa dificultad hasta para respirar. Más información. Náuseas y vómitos. Algunas personas con hernia yatral experimentan náuseas, especialmente después de comer. Y en casos más graves, pues puede haber episodios de vómitos. Esa sensación de ardor en la garganta. El reflujo gastroesofágico asociado con la hernia yatral puede causar una sensación de ardor en la garganta. Se conoce como pirosis. A menudo se experimenta con un malestar en la parte posterior de la garganta. La presencia de la hernia puede afectar la función normal del estómago. Eso podría provocar hinchazón abdominal y también acumulación de gases. Incluso mal aliento, ¿eh? El reflujo constante de ácido hacia el esófago y también hacia la boca contribuye al mal aliento. Mal aliento crónico, ¿no? Que a veces nadie nos dice que tenemos un aliento fétido, ¿no? Les da pena. Igual a uno le da pena decirle a la persona. Nomás se aleja, ¿no? No se acerca mucho. Porque el aliento es muy desagradable el que tiene la persona. Pero puede deberse a personas con hernia yatral. Así se puede llegar a saber, ¿no? También hay dolor abdominal. Molestias, dolor en la parte superior del abdomen. Especialmente después de las comidas. Y no hay que olvidar ese dolor de garganta crónico. Esa irritación del esófago, esa irritación de la garganta que se debe al reflujo frecuente, pues puede llevar a un dolor de garganta muy persistente. Hay que ver las causas porque de esta manera podemos determinar cómo vamos a elaborar la estrategia para después escoger las plantas de acuerdo a la acción terapéutica que vamos a requerir. Decíamos que causa, pues, envejecimiento, ¿no? Con el tiempo, los tejidos del cuerpo, incluidos los músculos, tienden a debilitarse. El envejecimiento puede contribuir al debilitamiento del diafragma. También puede haber lesiones o traumatismos como causa. O sea, lesiones en la zona del diafragma puede causar debilitamiento y aumentar el riesgo de desarrollar una hernia discal. No una hernia hiatal, en este caso. Hay varias hernias, ¿no? Inguinal, umbilical, y esta es la del hiato, ¿verdad? La que pasa hacia arriba, hacia el pecho, parte del estómago. Hay una presión abdominal persistente. A veces con nuestras actividades aumentamos la presión abdominal. Por ejemplo, cuando levantamos objetos pesados, o bien con la tos crónica, o con el estreñimiento severo. Eso contribuye al desarrollo de una hernia hiatal. Obesidad también, exceso de peso. La obesidad ejerce en presión adicional en el abdomen. Solo debilita el diafragma y aumenta el riesgo de hernia hiatal. El embarazo también. El útero en crecimiento puede ejercer presión sobre el abdomen. Puede aparecer la hernia hiatal. Factores genéticos también. Una predisposición genética, más bien. A desarrollar hernias hiatales. A veces la causa son los malos hábitos alimenticios. Consumo excesivo de comidas generosas. O sea, grandes, ¿no? Especialmente cuando uno come mucho antes de acostarse. O bien consume frecuentemente alimentos muy especiados, ¿no? O muy picantes. Bueno, pues, todo esto genera mucho ácido y aumenta la presión en el estómago. Y claro que contribuye al reflujo gastroesofágico, que a su vez, empieza el reflujo, ¿no? Pero a su vez se desencadena una hernia hiatal. Esas son algunas causas. También puede ser el tabaquismo, ¿eh? Fumar puede debilitar el esfínter esofágico inferior. La bálvula muscular que se encuentra entre el esófago y el estómago. Entonces, cuando se debilita el esfínter esofágico inferior, pues facilita el reflujo. Y hasta puede contribuir al desarrollo de una hernia hiatal. A veces por una postura inadecuada. Cuando uno mantiene una postura incorrecta, especialmente después de las comidas, puede aumentar la presión abdominal y contribuye al reflujo. Y a la formación de hernias hiatales. O la gastritis crónica. La inflamación del revestimiento del estómago, a eso se le llama gastritis. A la inflamación del revestimiento del estómago, es la gastritis. Pues la presencia de esta inflamación en el revestimiento del estómago puede debilitar los tejidos. Y es cuando se desarrolla una hernia hiatal. Asimismo, el estrés. Bueno, si bien el estrés en sí mismo no causa directamente una hernia hiatal. Puede contribuir al reflujo ácido y empeorar los síntomas en personas propensas a esta condición. Bueno, todo esto es importante saberlo porque luego hay disturbios, ¿no? No se resuelve, no se atiende, se deja para después. Después, y pues el reflujo sigue. Entonces, mucho ácido, ¿no? Regresa al esófago. Causa acidez estomacal, regurgitación. En casos más severos, irritación. Y se puede dañar el esófago. O también puede, otro disturbio es el esófago de Barrette. Explicamos, en algunos casos, el reflujo crónico puede llevar a cambios en el revestimiento del esófago. Cuando hay ese tipo de cambios en el revestimiento del esófago, así se conoce como esófago de Barrette. Pero cuidado con esto porque aumenta el riesgo de cáncer de esófago. ¿Sí? Tristemente así es. Estenosis esofágica también. Cuando hay una irritación crónica del esófago, pues sí, debido al reflujo, puede causar cicatrices. Y también puede provocar estrechamiento del esófago. Y eso ya dificulta la deglución. Pueden aparecer úlceras esofágicas. El ácido estomacal constante en el esófago puede causar úlceras. Ahí en el revestimiento esofágico. Y esto resulta en que el dolor resulta en complicaciones. También, pues, dolor en el pecho, ¿no? Causa dolor en el pecho que a veces se confunde con problemas cardíacos. Puede haber anemia también por pérdida de sangre. En casos raros, ¿no? La erosión del esófago, debido al reflujo constante, puede provocar una pérdida crónica de sangre. Lo que puede dar lugar, desde luego, a una anemia. Hay disfunción de la voz. La irritación crónica del esófago puede afectar nuestras cuerdas vocales. Y eso provoca cambios en la voz. Tener cuidado, ¿no? Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de la hernia hiatal. Y es muy importante, ¿no? Que el paciente siga ciertas recomendaciones. Para que prontamente tenga solución en malestar. La incomodidad del padecimiento. Importante que participe también, porque, de otra manera, los tiempos de curación se alargan demasiado. O hay residivas, o sea, regresa el padecimiento constantemente y eso va afectando. Porque incluso puede aparecer un tumor en el esófago. Y eso ya es una cosa severa. Cada inflamación que se presenta hay que desactivarla pronto. ¿Qué recomendaciones podemos dar a alguien que padezca de una hernia hiatal? Claro, tienen que ver según la gravedad de los síntomas. Pero sí hay unas recomendaciones generales. Modificación de la dieta. Ya cuando se tiene este tipo de padecimiento hay que evitar comidas abundantes. Optar por porciones más pequeñas. Aunque sean más frecuentes, ¿no? De tres veces a cinco veces está bien. A lo largo del día. Se tiene que reducir el consumo de alimentos ácidos, picantes, grasos, fritos. Porque eso desencadena el reflujo ácido. Importante esto que les voy a decir. Evitar comer al menos dos o tres horas antes de acostarse. O sea, hay que cenar temprano, ¿no? Al ponerse el sol, ¿no? Antes de que oscurezca es muy buena medida saludable. Así viene ya programado nuestro sistema digestivo. ¿Sí? Desayunábamos al amanecer. Y antes de que se ocultase el sol, nos servía de base cuando lo veíamos que se ponía en el horizonte. Momento de cenar. Bueno, ya pasaron otras cosas, ¿no? Que la luz eléctrica. La luz artificial. Y más cosas hacen que uno ya... Apenas le da sueño, primero quiere cenar. Pero esto es lo que provoca el... Juntar la cena con la hora de dormir. Hay que evitarlo. Hay que hacer cambios en el estilo de vida. Hay que mantener una postura erguida después de comer. Hay que evitar agacharse o acostarse inmediatamente. Sí, no es buena idea acostarse. Hay que perder peso si es necesario. El exceso de peso puede aumentar la presión abdominal. Evitar los factores de riesgo. ¿Cuáles son? Fumar, ¿no? Hay que dejar de fumar. Ya que el tabaco puede debilitar el esfínter esofágico inferior. Hay que limitar el consumo de alcohol, ya que puede aumentar la producción de ácido en el estómago. Elevación de la cabeza de la cama. Calzar, ¿no? La cabecera. Quince o veinte centímetros. Ayuda a reducir el reflujo durante la noche. Hay que manejar el estrés. Hay que adoptar algunas técnicas de manejo de estrés. Utilizar nuestras plantas también. Aparte de las técnicas, aparte de la meditación, el yoga o respiración profunda. Tomar algo para el estrés, para los nervios agitados. Los nervios incorrectos. Utilizar la ropa holgada, ¿no? Ya ven que ahora la gente utiliza ropa muy apretada. Pero hay que evitar la ropa ajustada alrededor del abdomen. Para reducir la presión en el área. Ropa muy apretada. ¿No? Mejor ropa holgada. También, este, hay que evitar factores desencadenantes individuales, así le llaman. O sea, ¿qué alimentos o situaciones específicas son los que desencadenan los síntomas? Pues tratar de evitarlos, ¿no? Sí, porque si no hay consecuencias. Bueno, vamos a escuchar. Está con nosotros médico tradicional. Gran conocedor de la herbolaria, la cultura, las costumbres ancestrales. Muy docto en lo que se refiere a herbolaria. En recolección, aprovechamiento, cuidados que requieren las plantas antes de llegar a ser utilizadas como medicinales. Él sabe bastante. Está con nosotros Gregorio Rodríguez. Así que adelante, te escuchamos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rodrigo. Claro que sí, tenemos plantas medicinales que han sido utilizadas desde épocas prehispánicas, ¿verdad? Como por ejemplo, el cacahuananche o la semilla de cacahuananche, que ha sido utilizada por la cultura maya como para hacer sombra al cacao, para protegerlo. Por eso también se le dice la madre del cacao, porque precisamente lo cubre y ha sido utilizado como parte de su producción. También podemos utilizar el cacahuananche y es muy utilizado por la medicina popular para tratar problemas de la piel. Sí, se utilizó para la sarna, se utilizó para aliviar, para disminuir el picor y también para disminuir las apariciones de infecciones en la piel. Sin embargo, es muy importante recalcar que las semillas de cacahuananche, bueno, pues nos dan un efecto astringente. Es decir, ese efecto nos sirve para reafirmar, para compactar los tejidos y los órganos. Por eso, podemos utilizar estas propiedades del cacahuananche para ayudar a tratar la hernia yatal, ya que también nos va a ayudar a evitar o a detener las secreciones excesivas. Por ejemplo, el exceso de ácido que se produce en el estómago y que puede causar quemaduras en el esófago, se puede detener con las semillas de cacahuananche. Entonces, podemos apoyarnos de esta propiedad astringente, que también va a ser útil para reparar las membranas de las mucosas y para ayudar también a reparar la piel, como ya lo mencionaba, ¿verdad? Hay que saber que las semillas de cacahuananche son una fuente rica en grasas vegetales. Es decir, se puede obtener aceite vegetal de cacahuananche para, pues, ayudar a la salud capilar, ya que esta fuente también es muy importante, ya que nos aporta los minerales y los oligoelementos que son necesarios para darle fuerza, vitalidad y bienestar al cabello. De hecho, se utiliza, el cacahuananche se utiliza en fórmulas para el cabello, ya que, pues, este está comprobado que ayuda a estimular a los folículos pilosos para que puedan evitar la queda del cabello y puedan hacer también cabello, ya que, pues, aporta los nutrientes generando una mejor elasticidad, una mejor hidratación del cabello y esto se ve reflejado porque también el cacahuananche ayuda a la formación de la queratina, que es una proteína que se necesita para que el cabello tenga fuerza y resistencia. Entonces, vamos a utilizar las semillas de cacahuananche precisamente para combatir enfermedades del cuero cabelludo, efectivamente. Por ejemplo, aquellas personas que sufren de dermatitis seborreica, sí, esta enfermedad que se caracteriza principalmente por la inflamación del cuero cabelludo, sí, la aparición de enrojecimiento en la piel, la descamación que se puede considerar caspa. Bueno, el cacahuananche tiene todo lo necesario para detener, para corregir ese problema e incluso también es utilizado para las personas que padecen tiña del cabello. Aquí, bueno, podemos observar que aparecen puntos rojos en el cuero cabelludo y muchas veces causa la caída del cabello, sí, entonces también para combatir ese problema que es la tiña del cuero cabelludo, se utiliza el cacahuananche. Muy utilizado para combatir la caspa, incluso la que es originada por una infección por hongo, ya que el cacahuananche tiene la propiedad antiséptica, quiere decir que va a ayudar a eliminar gérmenes, ya sean bacterias, parásitos u hongos. Muy utilizado el cacahuananche también para fortalecer las uñas, sobre todo cuando necesitamos que tengan mayor fortaleza, porque están muy frágiles, muy débiles, se quiebran, entonces lo que buscamos nosotros es nutrirlas para que se fortalezcan y hay un engrosamiento uniforme en las uñas y de esta manera pues se ayuda a embellecer, ¿verdad? la piel, el cabello, las uñas que estoy mencionando con el cacahuananche. Hay que recordar que el cacahuananche al ser una planta tónica, nutritiva, reafirmante, pues va a ser utilizado como un poderoso aliado rejuvenecedor de todo su organismo. Adelante maestro. Bien, continuamos. Ya estamos listos para elaborar fórmulas cervales y vamos a elaborarla con muchísimo gusto. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico porque de esta manera, una vez elaborada la fórmula, la podemos mandar a través de ese correo electrónico que usted nos indique. Así no hay tardanza. Nosotros elaboramos, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula del día, fórmula general, utilizando las plantas que estamos ponderando y hoy, pues desde luego, con el tema del padecimiento del cual se platica. Entonces, de esta manera hacemos una fórmula herbal para buscar la solución natural, correcta, bondadosa. Y esa fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que usted, cuando visite nuestra página, pues esté disponible, esté a la mano. Incluso puede usted reenviar a alguien que no tenga fórmula desde la plataforma, desde ahí, desde la página. O bien puede adquirir en la tienda en línea lo que usted necesite para atender su salud de manera correcta, de manera natural, con plantas, con suplementos. La ventaja es de que si usted lo solicita a través de la tienda en línea, el envío y el flete, pues no tiene costo, entonces sí conviene. Le doy la página para que la visite, anotamos la dirección, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales de internet, puede comunicarse a través de ex, antes twitter, con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. O puede comunicarse por Facebook, el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. O bien puede ver el contenido en Instagram con el ángeldetusaludmx, el ángeldetusaludmx. Bien, si usted quiere escuchar la repetición de este programa, puede usted hacerlo a las nueve de la noche. La página para que nos escuche la repetición es la siguiente, vamos anotando. www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos entonces ahora, mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en la Villa, Ciudad de México, está ubicada en la calle Garrido número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. A una cuadra de la Basílica, una cuadra de la estación de Metrobús, estación Garrido. Y a una cuadra de la estación del metro, estación Villa Basílica. Teléfono, lo anotamos. 55 15 49 0061. 55 15 49 0061. Tienda, Ciudad de México también, en el pasaje catedral en el Centro Histórico. Tienda ubicada en República de Guatemala número 10, interior 122, subiendo primer piso, junto al elevador. Centro Histórico Ciudad de México, atrás de la Catedral Metropolitana. Anotamos el número de teléfono para más informes. 55 21 27 85 44. 55 21 27 85 44. Metro cercano, metro Zócalo. Tienda en Chalco, Estado de México. Está ubicada en la Villa Cuauhtémoc 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma. Frente al Banco HSBC, en Chalco de Villasco Barbios, Estado de México. Teléfono, anotamos. 55 59 82 73 72. 55 59 82 73 72. Tienda en Texcoco, Estado de México. Texcoco, Estado de México. La ubicación de la tienda es en Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso. Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral. En Texcoco, Estado de México. El teléfono, anotamos. 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. Tienda en Naucalpan, Estado de México. Ubicada en Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, en el Estado de México, frente al Salón de Eventos Flamingos. Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México, frente al Salón de Eventos Flamingos. Anotamos, anotamos el número telefónico. 55 53 57 24 74. 55 53 57 24 74. Si, son nuestros patrocinadores. Momento de elaborar ya nuestra fórmula herbal. Que es para hernia yatal o hernia del yato. Menciono los síntomas y signos para identificar el problema. El ácido estomacal puede retroceder hacia el esófago, puede subir, causando acidez estomacal, regurgitación y en casos más severos puede contribuir a la irritación del esófago. Por eso se presenta dolor en el pecho. Se dificulta el paso de los alimentos y líquidos de boca hacia el estómago. Hay acumulación de aire en el estómago. Eso puede resultar en eructos muy frecuentes. Hay dificultad en ocasiones, hay dificultad para respirar. Sensación de ardor en la garganta. Hinchazón abdominal y acumulación de gases. Dolor en la parte superior del abdomen. Esa es la hernia yatal. Vamos entonces a lograr una fórmula para atenderla debidamente resolviendo con hierba del negro, cholla, cacahuananche, galusa, guisache, carape. Menciono otra vez, hierba del negro, cholla, cacahuananche, galusa, guisache, carape. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso. Como agua de uso. Ahora la fórmula con cápsulas. Bromelina con papaina. Probióticos con vitamina B6. Pasto de trigo. Goyi. Nuevamente bromelina con papaina. Probióticos con vitamina B6. Pasto de trigo. Bueno, de estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos, las cuatro, antes de cada alimento. Antes de cada alimento tomamos nuestras cápsulas. Suplemento adicional. Elixir que contiene membrillo. Contiene esa fruta que se llama membrillo y da muy buen resultado. Entonces, en esta fórmula, pues, coadyuva bastante bien. Bien, entonces, se toma un vasito de desficador. Al levantarse, otro vasito de desficador, antes de acostarse. Se toma dos veces al día. En la mañana levantarse y luego, antes de acostarse, diariamente. La fórmula está completa. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a elaborar las fórmulas cervales. Para las personas que nos están llamando vía telefónica. Con mucho gusto, iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Ah, buenas tardes, correcto. Adelante, te escucho. ¿Quién habla? Este, mire, le estoy acercando porque, pues, tengo hipotiroidismo. Bueno, pero dime, ¿quién me habla? Ah, perdón, soy María Dolores Rodríguez. No, no te me preocupes, no te me preocupes, María Dolores. Es que lo llevo aquí, sí, es que lo voy registrando porque luego a veces no, no, este, no anotan bien las fórmulas y se las tengo que decir y entonces ya consulto el nombre. María Dolores, bueno, ok, ¿qué es lo que tienes? Mire, este, tengo hipotiroidismo. Sí. Ya me quitaron la glándula tiroidal. Sí, ya la quitaron. Ya me la quitaron. Sí. Entonces, a raíz de esa operación, yo me canso mucho, me siento mal. Sí. Entonces, quiero, si hay la posibilidad, lo que pasa que estoy con lebutiocina, carbonato de calcio y todo eso, pero hay veces que no me ayuda. Sí, comprendo bien. Entonces, dame tus síntomas para atenderlo, vi a síntomas. Aparte de cansancio, ¿qué más sientes? Pues, agotamiento. Sí, sí, ¿qué más? Y pues, tengo casi como depresión, siempre quiero estar llorando. Estaba de ánimo muy bajo, ¿no? ¿Qué más? Sí, ¿qué más? Sí, pues, este, pues, no me siento algo bien. Bueno, malestar general. Hay veces que tengo muchos calambres, que me duermen mucho las manos, hay veces que mi parte de mi cara se me, así como que me hormiguea y todo eso, hay dos síntomas. Sí, está bien. Se me está cayendo mucho el pelo. ¿Qué más? Este, sí, sí, creí que me está saliendo una especie así como, como si me saliera un poco de, ay, me da vergüenza decírselo, pero se lo voy a decir. Sí, pues, no pasa nada, tú dime. Este, me sale así como barba y bigote y me siento bien mal por ese. Ah, sí. No, no te decía penar. Sí, que me está manchando mucho este, mi cara así y me siento muy, muy mal, yo creo que por eso me deprimo demasiado. Puede ser que sí, ¿no? ¿Qué edad tienes? 54 años. 54. ¿Cuánto pesas? 80. ¿Y tu estatura? 1.65. 1.65. Bueno, pues lo atendemos entonces, vamos a hacer la fórmula para que ya busquemos atender todos estos malestares. Ah, muchas gracias. Con gusto, con gusto. Bueno, entonces, vamos anotando, rábano negro, salsa parrilla blanca también, meliloto, pericón, equiceto, caprifolio. Bien, menciono de nuevo entonces, rábano negro, salsa parrilla blanca, meliloto, pericón, equiceto, caprifolio. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Lo podemos tomar después de cada alimento. Suplementos ahora. Ahora, utilizamos aceite de olivo en cápsula. Utilizamos también ortiga con vitamina D3, té verde estandarizado, colágeno con vitamina B8. Mencionamos, cápsula de aceite de olivo, ortiga con vitamina D3, té verde, colágeno con vitamina B8. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Manuel Martínez Pérez. ¿Manuel? Ajá. Manuel Martínez Pérez. Adelante, te escucho. Mire, tengo un familiar que es de 61 años, es masculino. Masculino. Y ahorita hay problemas de próstata. A ver, dime, dame sus datos, ¿no? 61 años, ¿cuántos kilos pesa? Como 50, 60 kilos. Ahorita exactamente no tengo el peso, pero andan 3, 4, 5, 6. Sí, está bien, no te preocupes. Bueno, entonces son los datos básicos. Ahora sí, dime, ¿qué es lo que le sucede? Mire, ahorita no puede orinar por la inflamación de la próstata. Sí, o hay inflamación. Tiene una bolsita conectada. Sí. Para poder orinar. ¿Qué más? Entonces los dos lo caminó y él le comentó que probablemente iba a ocupar la operación. ¿Tiene crecida la próstata o tiene alguna tumoración o no le dijeron nada? Ahorita nada más lo reinició el oncólogo. El oncólogo. Ajá, para lo de la inflamación, pero sí le dijo que iba a ocupar la operación. Bueno, hay que ver, hay que ver entonces. Por lo pronto está muy inflamado, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa tiene aparte de eso? ¿Otros síntomas? Pues, les haga cuenta que cuando se pone malo, o sea, pierde el conocimiento. Y le da, no tiene fuerza, pero tiene que internarse. ¿De lo mismo? Ajá, de la próstata. Bueno. Entonces vamos a elaborar su fórmula para que desinflamos próstata. Vamos a enfocarnos, ¿verdad? A la próstata, de momento. Bueno, vamos a ver. ¿Qué plantas son las apropiadas? Ahora sí. Vamos a anotar. Utilizamos ten náhuatl. Palo de tres costillas. Palo de víbora. Olmo montano también. Oye, ¿no es diabético el paciente? No, ni tiene alta presión. Bueno, entonces seguimos. Estrellita también. Palo de jilote. Palo Brasil. Entonces voy a decirte la fórmula que es ten náhuatl. Palo de tres costillas. Palo de víbora. Olmo montano. Estrellita. Palo de jilote. Palo Brasil. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. Diez minutos de hervor. Bueno, lo tienen que tomar como agua de uso. Pero si le pusieron alguna restricción de que tome menos líquido. Nos ajustamos. Nada más hirviendo más la planta hasta que se evapore más. Y nos quede lo que le permiten. Tomar. Bueno, esto por un lado. Ahora vamos a utilizar los suplementos. Epilobio. Son cápsulas. Epilobio. Utilizamos también matlari con asparagina. Arginina con zinc. Órgano de monte. Menciono otra vez. Epilobio. Matlari con asparagina. Arginina con zinc. Órgano de monte. De estas cápsulas. Una de cada una. Se toman antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Una de cada una. Y con eso tenemos. Me dio gusto atenderte. Bien. Estamos platicando acerca de la hernia yatal. No atender la hernia yatal puede llevar a diversas complicaciones. Los síntomas pueden empeorar. Un agravamiento de los síntomas. O sea. Más reflujo ácido. Más acidez estomacal. Pues eso empeora la circunstancia. Se pueden volver más frecuentes. Pueden lesionar el esófago. Porque es una exposición continua al ácido estomacal. Le va provocando que inflamación. Úlceras esofágicas. Por haber sangrado. Las úlceras. Pueden estar. Provocando que estén perdiendo componentes sanguíneos. Porque está. La hemorragia o microhemorragia constante. Puede ser una condición precancerosa. Para evitarlo. Hay un estrechamiento del esófago. ¿Por qué? Porque va cicatrizando. Va inflamando de manera crónica. Y eso hace que el esófago se estreche. Se va haciendo más angosto. Entonces. Después va a dificultar. Pasar los alimentos sólidos. O también los líquidos incluso. Llega a suceder. Una aspiración pulmonar. Ojalá y no. El reflujo del ácido estomacal. Hacia los pulmones. Puede provocar. Infecciones respiratorias. Recurrentes. Una exacerbación de problemas respiratorios. Como el asma. Se va deteriorando la calidad de vida. En la persona. ¿Por qué? Porque está pasando por síntomas persistentes. Como el dolor de pecho. La dificultad para tragar. El insomnio. La persona no puede dormir bien. Porque los síntomas también se manifiestan en la noche. Eso sí. Afecta. Significativamente. La calidad de vida. Pudiera haber también. Complicaciones respiratorias. La aspiración crónica. De contenido gástrico. Puede contribuir. A problemas pulmonares crónicos. Y hay un mayor riesgo de neumonía. Y sí hay que puntualizar acerca del aumento de riesgo de cáncer de esófago. Porque hay casos avanzados y prolongados. La presencia de lo que llamamos esófago de Barrett. Y es una condición precancerosa. Puede aumentar. El riesgo de cáncer de esófago. Bueno. Ya la cosa de tiro no está atendida. Pero claro que lo podemos atender. Tenemos nuestras plantas. Un buen arsenal terapéutico para poder atender bastante bien este padecimiento que si es crónico, bueno. Vamos a ir trabajando en él. Vamos a ir con el tratamiento avanzando. Vamos a notar pronto el beneficio. Bueno, pero sí hay que recordar que es muy importante atender los factores dietéticos. O sea, no consumir comidas demasiado abundantes, que estén muy grasosas, que estén muy picantes, que estén muy condimentadas. A veces que estén muy ácidas, ¿no? No, nada de eso. Muy avinagradas. Si hay platillos que utilizan vinagre o bien nosotros como mexicanos comemos mucho chiles en vinagre. Pero eso en estos casos sí es contraproducente. Hay que evitarlo. Ya nos damos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Gregorio Rodríguez, muchas gracias por tu participación. Gracias maestro. Hasta la próxima. Me despido con una frase de Michelle Aucher. La mala noticia es que el tiempo vuela. La buena noticia es que tú eres el piloto. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.